Escudo de España La corona representa la condición de reino que tiene España y es propia de la casa de Borbón Anjou. Sobre la columna de la derecha se representa la corona imperial y sobre la izquierda, la real. Ambas aluden al concepto de monarquía e imperio presentes en la historia del reino de España. Las columnas de Hércules de la mitología griega situadas en el estrecho de Gibraltar aparecen sobre las olas del mar y son un símbolo de que España fue capaz de ir más allá del océano. El lema, Plus Ultra, que significa, más allá, muestra la voluntad de expansión del país. El Castillo de Oro representa el reino de Castilla. El León Púrpura representa el reino de León. Las cuatro barras sobre el fondo amarillo forman el escudo de armas del reino de Aragón. El escudo de armas del reino de Navarra representa la leyenda del rey Sancho VII que derrotó a un ejército de musulmanes que luchaban encadenados. La granada en la parte inferior representa el reino de Granada. Las tres flores de Lee sobre el fondo azul identifican a la familia Borbón Anjou. Y simbolizan la hermandad de sus caballeros.